Buenos días amigos, miren acabo de hacerme rollos, amigas, me lo acabo de quitar, adivinen para dónde voy, hacer oficios. Tengo casi un mes sin la ayuda de la joven de servicio, o sea que he tenido que hacerlo todo, lavar, fregar, cocinar, y hoy tengo que lavar la ropa y lavar los baños, trapear y desollinar la cocina, como dicen en el campo. Yo, y depende de mí, tengo la opción de hacer los oficios, o toda desgreñada y con una carota, o arreglada, feliz, con colores, bailando todo tipo de música, salsa, bachata, merengue, rock, de todo, y bailando con la escoba. Esa es mi opción. Y yo elijo, yo opto por hacer los oficios feliz. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí y a mi entorno. Así que vamos a hacer los oficios hombres y mujeres con una sonrisa. No nos queda de otra. Vamos a pasar bien esta crisis. ¿Ok? Nos vemos ahorita. Bye, bye.